Hola, bienvenido a un nuevo vídeo sobre cosas de programación. Hoy tenía ganas de hacer algo sobre test y testing y toda esta cosa medio rara que es calidad en el código. Pero bueno, qué es esto de testing y por qué es importante y por qué no lo hacemos. Básicamente test o pruebas es algo que se le agrega a nuestro código para poder validar de que lo que estamos haciendo está funcionando ahora y cuando hagamos cambios siga funcionando. Esto es muy importante y muchas veces no lo hacemos porque lleva tiempo y es bastante molesto, pero quería que lo investiguemos un poco juntos. Existe esta librería en Python llamada PyTest que sirve para crear todas estas cosas de test y cosas medio raras. En algún momento del vídeo se dio cuenta de que creo que nunca les hablé sobre esto de estos test específicos que se llaman unit test o sea test unitarios y básicamente lo que hacen estos test son probar una funcionalidad específica dentro de nuestro código, por ejemplo todo lo que fui haciendo hasta ahora. Bueno se agrega editor que todavía no tengo, por favor agregue esto en alguna parte del vídeo. Así que acá ya tengo un proyecto que como siempre tengo un readme, tengo un main donde voy a tener funciones, tengo requirements porque siempre me gusta ponen estas cosas y tengo ese archivo test main.py. Ahora en main podés ver que tengo una función llamada suma que toma dos argumentos y retorna la suma. Acá es muy importante que veas esto que siempre molesto que son los docstrings, donde vos podés ver exactamente qué es lo que está tomando en la entrada, dos variables x y y que son int o float. Son dos valores y lo que retorna esa función es una suma, es x más y entonces si nosotros quisiéramos ver esto están dando que es lo que haríamos. Básicamente corremos python y le pasamos un par de valores y funciona. Pero es bastante incómodo y molesto y consumidor de tiempo el tener que hacer esto para cada vez que estemos tocando otras cosas en nuestro código. Entonces acá inventaron esta cosa hermosa llamada test. ¿Cómo se crea un test? Vamos a verlo. Acá tenemos nuestro archivo test main.py y para poder hacer un test sobre nuestra función suma lo que tenemos que hacer es como bien hice ahí importar la suma y después vamos a definir un test de la siguiente forma. Vamos a decir def y vamos a decirle test suma. Y adentro no le vamos a pasar nada y lo que vamos a hacer es usar este comando llamado assert que básicamente lo que hace es probar si una condición es verdadera o falsa y si es falsa retorna un error y si es verdadera nada funciona. Así que vamos a probar lo siguiente. Vamos a usar suma. Vamos a decirle 2 más 2 y esto tiene que ser igual a 4. Entonces suma va a darnos un valor. 4 es un valor y al hacer el igual igual lo que va a estar haciendo es comparar una salida con otro número. Si esto está bien nos debería dar bien. Ahora ¿cómo hacemos para correr pytest? Bueno pytest por defecto si yo ahora escribo pytest y lo corro vamos a ver que o magia corrió y me dice que está todo bien. ¿Y por qué corrió? ¿Y cómo se dio cuenta de que tenía un test andando? Bueno como podrás imaginar todo lo que yo cree con nombre de archivo test guión bajo lo va a reconocer como test de pytest. Así que de esta forma podemos tener nuestros test de cada una de nuestras funciones. Pero como te podrás imaginar es bastante tedioso tener que hacer estas pruebas para cada una de las posibles entradas de una función. Acá aparece algo interesante de pytest que es lo siguiente. Voy a declarar una nueva forma de test. Voy a decir test suma multi dos puntos. Y ahora lo que voy a hacer es decirle ok yo te voy a pasar un montón de parámetros validame todos. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Primero lo que tenemos que hacer es importar pytest porque pytest tiene esta cosa medio rara que en algún momento voy a tener que explicar lo que es llamada decorator. En algún momento explicaré lo que es. Hoy no es el día. Pero lo importante es cómo se usa. Y para poder usarlo lo que tenemos que hacer es arriba de nuestra función ponerle arroba pytest.mark.parametricize Y acá básicamente lo que le estoy diciendo es que le voy a pasar algo parametrizado. Y eso se hace de la siguiente manera. Acá lo que tenemos que hacer es primero decir cuáles van a ser los parámetros que voy a pasar. Vamos a decir, por ejemplo, INPUT-A COMA INPUT Vamos a copiarlo porque no me dan ganas de escribir. INPUT-B COMA EXPECTED Entonces lo que le estoy diciendo es que voy a definir una tupla de tres argumentos donde uno va a ser el INPUT-A el otro va a ser el INPUT-B y el otro va a ser EXPECTED Y ahora puedo hacer una lista de tuplas donde voy a decir, por ejemplo acá podemos probar lo siguiente 3,2 va a ser 3 más 2, 5 y acá yo podría decir, bueno, pero la suma tiene ciertas propiedades por ejemplo, la conmutativa esto quiere decir que si yo pongo 3 más 2 es igual a 5 y si yo hago 2 más 3 tiene que ser también igual a 5 así que podemos probarlo 2, 3, 5 y también existe la propiedad distributiva y la propiedad distributiva dice que si yo agrupo diferentes sumas en diferentes lugares el resultado siempre va a ser el mismo ¿Qué significa esta cosa medio rara? Lo siguiente y acá te voy a volar un poco la cabeza ¿Por qué? ¿Cómo haría para sumar varias cosas distintas? Podríamos hacer 3 más 2 coma 5 coma 10 entonces estoy haciendo 3 más 2 más 5 es igual a 10 pero no estamos probando esta función suma estamos probando nuestra función suma así que acá podríamos hacer suma de 3,2 más suma de 5 es igual a 10 y ya que estamos la propiedad distributiva dice que si yo hago lo mismo pero para voy a poner para no confundirlos el 3 acá la suma de 2 más 5 tiene que ser igual a 10 listo entonces ahora entonces ahora ¿cómo hacemos para que estos argumentos se le pase a nuestra función? es tan simple como decir copio esto input A coma input B y copiamos lo mismo que teníamos acá pero en vez de pasarle el número le pasamos las variables input A input B expected corremos esto deberíamos ver todos esos tests así que hago pyTest y acá me faltó expected ahí está me faltó ponerle el expected entonces corremos de vuelta y ahí está podemos ver que corrieron todos los tests pero le voy a agregar un flag que es el menos B que significa que sea más verboso para que nos muestre todo lo que está haciendo y ahí podemos verlo más lindo podemos ver que corrió test suma bla 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 todos los tests pero bueno vamos a ver cuando falla porque esto siempre anda excepto cuando Eric se equivoca cuando escribe así que vamos a decir que esto en vez de ser igual a 5 va a ser igual a 4 o 3 y si corremos vamos a ver que los tests corren y oh un test falló entonces vamos a ver el traceback que dice este test falló y más abajo te dice los inputs te dice todo lo que hay acá y te dice hacer 5 igual igual a 3 donde el esperado era un 3 y tuvo un 5 ahora vamos a correrlo sin el menos B porque hay demasiada información y ahí podés ver el resumido donde te dice donde esperaba un 3 obtuvo un 5 que es todo esto excelente pero bueno veamos cuando tenés una función más compleja por ejemplo cuando tenés una función que en algún momento necesita escribir un archivo en algún lado en los tests no vas a tener una función escribiendo un archivo en algún lado y después tenés que borrarlo y es todo un recontra complicadísima cosa para hacer entonces lo que tenés es esta cosa hermosa llamada tempdir básicamente tempdir es un atributo de PyTest que lo que hace es darte una dirección temporal donde después eso una vez que termina de correr los tests muere así que veamos cómo implementarlo acá tengo esta función que básicamente escribe un archivo nada más nada raro básicamente escribir escribe nada más ahora ¿cómo podemos probar esta función? bueno de la siguiente manera lo primero que vamos a hacer es def test tempdir y acá para que la función tenga esta propiedad mágica de una dirección temporal tenemos que decirle tempdir ahora lo que tenemos que hacer es definamos un par de cosas como por ejemplo data in igual digamos coding eric data in definamos file path va a ser igual a y acá le tenemos que pasar el tempdir barra y el nombre del archivo digamos test.txt puede ser cualquier cosa traigamos nuestra función escribir y hagamos escribir y le tenemos que pasar el file path coma data in entonces deberíamos tener un archivo escrito aquí ¿y cómo hacemos para validar de que esto esté andando? bueno de la siguiente manera lo que tenemos que hacer ahora es tan simple como hacer un with open fpath coma no coma porque lo va a leer por efecto y y vamos a decirle as file it y acá lo que vamos a hacer es decir data out es igual a file out punto read entonces esta función escribe esta función lee y si todo salió bien si nosotros hacemos assert data in tiene que ser igual igual a data out borramos nuestro test oh creo que no arreglé el test anterior vamos a arreglar primero eso perfecto podemos ver que todo corrió bien vamos a ser más verboso podemos ver que todo pasó pero a mí no me interesa ver cuando anda bien yo quiero ver cuando rompe así que vamos a cambiar el test out y vamos a ver qué es lo que nos dice by test y ahí podemos ver que nos dice assertion trajo code in eric y esperaba data out perfecto bien por último quiero probar otro tipo de test un poco más complejo y un poco más divertido para eso lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo voy a crear un nuevo archivo que se llame test testclass .py y dentro de este testclass lo que voy a hacer es un test distinto hasta ahora probamos cuando teníamos atributos que cambiaban probamos cuando necesitamos un archivo pero ahora qué pasa cuando vos querés probar una funcionalidad muy simple que está en un lugar muy complejo por ejemplo suponete que tenés un montón de llamados a bases de datos un montón de llamados a otros lados un montón de cosas que vos no querés probar simplemente querés probar esa funcionalidad chiquitita acá sería muy conveniente el poder ignorar todos los métodos que no queremos que se corran y sombramente enfocarnos en el método que sí queremos entonces suponete lo siguiente imagínate que tenemos esta clase calculadora que tiene un método sumar y sumar llama a nuestra función suma que teníamos antes pero nosotros no queremos ver todo lo que hace suma sino simplemente queremos ver lo que hace sumar imagínate también que acá adentro hubiese más cosas no solamente llamando a otra función entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente existe algo existe algo llamado monkey patch lo que hace monkey patch es agarrar esa función ignorarla y meterle un elemento que nosotros digamos entonces ¿cómo sería más o menos eso? sería más o menos así digamos primero from main import calculadora y ahora hacemos def test class monkey monkey y acá le tenemos que pasar como parámetro monkey patch y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es decirle monkey patch punto set atir y acá le vamos a decir que a la clase calculadora calculadora el elemento sumar el método sumar y vamos a decir lo siguiente que es lambda x dos puntos cuatro ¿qué significa esto? significa que al método sumar reemplazalo por esta función que básicamente lo escribí complejo pero es la forma más chiquita y rápida y linda de hacerlo donde lo que sea que le venga a la entrada lo va a devolver como cuatro entonces si yo hago c igual a calculadora para instanciar un objeto de la clase calculadora y le digo assert c punto sumar no le paso nada y hago igual igual a cuatro ¿qué es lo que piensan que va a pasar? para probar esto y no estar probando todos los tests simplemente le voy a decir a pytest que pruebe le voy a decir a pytest que pruebe nuestro test class y para eso hay que decirle pytest test class y ahí podemos ver que corrió perfecto si hacemos menos b podemos ver que corrió perfecto nuestro test class monkey y yo no le pasé nada a sumar simplemente devolvió un cuatro porque le dije ahora sumar devuelve cuatro ¿qué pasa? si yo acá le pongo un tres puedes ver que rompe porque está devolviendo un tres a pesar de que esto debería estar devolviendo la suma de dos elementos como puedes ver acá sumar debería estar recibiendo dos elementos y debería estar devolviendo la suma de dos elementos y no es así perfecto espero que esta pequeña introducción te haya servido para entender un poco qué son los tests que son estos no sé si en algún momento dije sobre unitest bueno espero que hayas entendido más o menos este mundo de los tests para qué sirven por qué están tan buenos porque ayudan a que tu código no se rompa y puedas brindar siempre el mismo producto a tu cliente y si este video le va bien o si tengo más ganas en un par de horas voy a hacer una continuación donde quiero mostrarte cómo se implementa esto en GitHub o sea algo muy conocido como CI o Continuous Integration donde vos podés definir estos tests para tu código y cada vez que los subas a tu repo se van a correr y te va a mostrar si está todo bien o si no podés seguir trabajando porque tenés que arreglar lo que rompiste bueno salió un poco como pudo pero a mí me gusta hacerla así así que bueno si te gustó dale una manito arriba dale una compartida déjame tus comentarios qué te pareció si hay algún test complejo que te gustaría que veamos espero que no porque no conozco tanto más sobre test que esto y consideren suscribirte si querés ver más videos de estos hay una página llamada Cafecito donde yo tengo un lugar para que me puedas dar una ayuda si estás en Argentina o no sé si hay otros países que ya anda hay un Discord así que considera sumarte al Discord está todo en la sección de abajo podés encontrar cómo sumarte a todos esos lugares y creo que sin nada más que decir nos vemos en el próximo video ¡Gracias!